En el vídeo de hoy os voy a enseñar la rutina que hago de gimnasio Bueno, os voy a enseñar un poco pues la rutina que hago de ejercicios en el gimnasio Bueno, habéis preguntado mucho, así que os voy a decir en concreto la rutina que voy a hacer hoy Y lo que como también antes de ir al gimnasio También es parte muy importante del entrenamiento Porque necesitamos también tomar suficientes proteínas para crear músculo ¿Qué tenemos aquí? Estaba rascando la puerta ¿Y tú también quieres presentar el vídeo? Ya sabéis que llevo mi botellita de agua a todas partes Y me mantengo hidratada antes, después y durante el ejercicio Y esta es mi merienda de hoy para antes de ir al gimnasio Me lo dejé preparado ayer Y ahora simplemente sacarlo de la nevera y comérmelo Es súper sencillo y lleno de proteína Lo hice a base de este queso fresco batido 0% materia grasa En este caso este es del Mercadona Va súper bien, está lleno de proteína Y nada, nada de grasa Es súper fácil de combinar En este caso le voy a poner unos copos de avena Unas fresas, que es lo que tengo en la nevera Semillas de chía Y unas nueces A veces le pongo almendras, avellanas Lo que tenga Incluso a veces me lo como solo con un poquito de cacao Ya lo estáis viendo Me estoy comiendo este queso fresco que preparé ayer Lo que me gusta de esta comida es que es muy proteica El queso este tiene muchas proteínas También las nueces que le he añadido No me da la sensación de pesadez O sea, me puedo tomar esto Y dentro de 20 minutos ya estoy haciendo deporte Y no se me repite Me lo suelo tomar pues el queso fresco así tal cual Con semillas de chía Un poco de frutos secos Y la fruta que tengo Le añado lo que tengo ese día Esta vez le he añadido fresas Pero le puedo poner cualquier cosa Manzana, frutos del bosque Lo que tengo Es una comida muy light A la misma vez que tiene mucha proteína Te da mucha energía Te sientes muy saciado Pero no tienes eso de que se te va repitiendo en el gimnasio Que muchos de vosotros me lo habéis preguntado También tengo amigas que me lo preguntan en el gimnasio En plan, y Judith, ¿y tú qué comes antes de ir al gimnasio? Pues mira, queso fresco batido La mayoría de las veces Vamos a hacer brazos Os voy a enseñar mi rutina de brazos Espero que os sirva Espero que os ayude Me gusta mucho más trabajar las piernas y los glúteos Que no los brazos Pero bueno, se tiene que hacer un poco todo Y es muy importante A mí siempre me ha dado palo Hasta que me enteré Que a partir de los 30 Vamos perdiendo músculo En concreto se ve que perdemos un 1% del músculo A partir de los 30 cada año Entonces yo tengo 33 O tener un 3% menos de músculo a día de hoy Y así cada vez va bajando Entonces, o lo trabajas O lo pierdes No hay más Entonces, yo opto por trabajarlo Me hace una tontería Pero desde que hago pesas Noto que cuando tengo que coger las bolsas de la compra O cuando tengo que hacer un sobresfuerzo En un momento determinado Noto que me va bien para mi día a día Porque me siento más fuerte Entonces, todos los ejercicios son importantes No hay que subestimar ninguno Y bueno, me lo habéis preguntado algunos de vosotros Y os voy a enseñar los ejercicios que yo hago con mancuernas Me habéis pedido concretamente Los ejercicios con mancuernas en casa Y no os los voy a enseñar Porque no suelo hacerlo en casa Además de unas mancuernas muy pequeñitas Y ahora que me he acostumbrado a hacerlo en el gimnasio con más peso No trabajo mucho con esas mancuernas Debería comprarme unas con más peso Pero bueno, como voy siempre al gimnasio Al final acabo haciendo pesas en el gimnasio Pero bueno, que los ejercicios que voy a hacer Los voy a hacer en el gimnasio Pero los voy a hacer con mancuernas Entonces son ejercicios que podéis adaptar perfectamente Y hacerlos en vuestra casa Y no me enrollo más Me voy a acabar esto Porque voy hablando Me cuesta un montón hablar y comer a la vez Se me hace... De vos me cuesta mucho acabármelo Voy a acabarme mi queso fresco Damos al gimnasio Ya estoy preparada No sin despedirme antes de esta cosita Mirad que bonito que es Ya sabe que no viene al gimnasio Sabe cuando viene conmigo, cuando no Y cuando no me mira con cara de pena Quietecito en el sofá sin moverse Hoy voy a ir caminando al gimnasio Hoy voy a ir caminando al gimnasio Me sirve de calentamiento Y además me mantiene activa Y hace que no me dé tanta pereza ir al gimnasio Me voy como más activada Cuando empecé a hacer estos ejercicios Lo hacía con menos peso Y he ido incrementando el peso Conforme me he ido poniendo en forma Empiezo con las de 1 o 2 kilos Para ir calentando los brazos Es muy importante calentar bien Cuando vamos a hacer pesas Para calentar hago los mismos ejercicios Pero con menos peso Y más repeticiones Y básicamente hago todos estos ejercicios Que os voy a ir enseñando en el vídeo 4 series de 10 repeticiones Cada uno de los ejercicios Como os he explicado antes Me costaba un montón hacer pesas Hasta que me di cuenta De la importancia de estos ejercicios Aunque tendamos a pensar que no El hacer pesas ayuda a quemar grasas Aumenta nuestra fuerza Que se nota un montón En las actividades diarias Mejora el tono muscular La densidad de los huesos Ayuda a reducir el estrés Y la ansiedad A la vez que también Nos ayuda a descansar mejor A que tengamos un sueño Más reparador Y aunque no lo parezca También mejora Nuestra capacidad cardiovascular No solamente la mejoramos Con el cardio Y lo más importante Nos ayudará A no perder ese músculo Que como os he dicho Vamos perdiendo con la edad A partir de los 30 Así que las pesas Son importantísimas Para mantenernos jóvenes Y ágiles A medida que pasan los años Así que si sois como yo Y os da mucha pereza Empezar a hacer pesas Os animo a empezar a hacerlo Ya veréis que no os arrepentiréis Que notaréis los efectos Beneficiosos de inmediato Y esto os animará A seguir practicando Este ejercicio Además como generas endorfinas Cuando acabas de hacer pesas Tienes como esa sensación De después de correr Que te sientes Súper bien Con más energía Más activo Entonces os sentiréis Súper bien Después de hacer este ejercicio Y con ganas y energía Para seguir haciendo Las cosas de la vida diaria Y sé que lo repito En todos mis vídeos Que lo digo una y otra vez Pero es que no hay rutina De ejercicios Que haga sin estiramientos Siempre, siempre, siempre Acabo mi jornada En el gimnasio Mis horas de gimnasio Con 20 minutos de estiramientos Lo fui incrementando Empecé con 5 minutos Después 10 Y ahora hago 20 Y no me cuesta nada Porque de verdad Que marca la diferencia Yo sufría de dolores de espalda Cuando estaba en la universidad Y ahora nunca me duele la espalda No tengo necesidad de ir al fisio Porque hago estiramientos cada día Me siento mucho mejor Más flexible Más ágil Me relaja un montón Hacerlos Y además Evita que te lesiones Después de hacer ejercicios En el gimnasio Os lo recomiendo un montón Lo hago incluso Los días que no voy al gimnasio En mi casa Donde sea Y nada Os dejo por aquí Mi cena post gym Súper nutritiva Saludable y rica Espero que os haya gustado Y si es así No os olvidéis De suscribiros a mi canal Nos vemos la semana que viene Con nuevo vídeo Y yo Gracias.